bueno bien hola 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 amigos y amigas de youtube estamos en un nuevo video para el canal cada vez estamos en castellanjeles temporada 1 capítulo 114 y vamos a comenzar osea yo estaba grabando el capítulo este y justo se me apagó la máquina y nada hasta que aprendí y todo bueno nada eso vamos a hacerlo lo más rápido posible va bueno había terminado ah voy a activar algo en un segundo ahora si vamos acá ahora andamos y manejamos seguros ahora andamos ahora si y esto una y otra vez a veces me da resultado de si no y espero que da resultado espero que si quiero que si te amo mamá y muero por estar con vos querés ser mi novia no creo que me hagan que las 8 pero bajeo posible y no voy a hacer pausa nada voy a intentar adelantar la intro eso si más o menos y no se rata ¿a dónde vas? bajale de ahí ahí si ¿qué tenés ahí? no seas rata jaja no no pará 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 vení para acá vení para acá jaja vamos a adelantar la intro vamos a adelantar la intro bueno y ahí voy a adelantar la voy a adelantar y ahí la adelanté tacho te necesito pará cielo ¿sabés algo de cielo? no nina ¿por qué pasó algo? no siento que pasó algo pero no sé no sé si sabés algo me avisa por favor no tengo tiempo no tengo tiempo no sé el director interino tenés que estar disponible a las 24 horas mañana va a venir Rosalito Guevara de Dios la asistente social implacable como la mismísima parca sí así que tenés que estar disponible el director interino está bien ya que están los dos juntos ¿conocen a Sauceviejo? no ¿por? no no por nada ¿conocen o no conocen a Sauceviejo? no no conocemos a Sauceviejo ¿por? ¿querés ir ahí? no no ¿cómo se enteró de Sauceviejo? la rata chirusa es bruja ¿a cambio de planes? exactamente la rata exactamente la rata exactamente la ratita ¿años? ¿te quieres regalar una estrella? no para ¿qué pasa? no está bien un poquito se empezó a caer la gente sí sí muy cursi muy romántico bueno a cualquier chica le gusta eso hey yo no soy cualquier chica yo soy tu mamá y puede ser que no sea romántica pero me encanta que vos lo seas bueno entonces vas a tener que llamar cada cuatro minutos vas a tener que regalarme cartitas de amor estrellas también no está bien si querés yo te romantiqueo pero la primera que se te cueste te juro que le bajo los dientes bueno bueno pero nada de Maxi ni de Dama ni cualquier otro pibe que se te cruce ¿tú me estás diciendo rapidita? rapidita tú te ¿quieres que te recuerde? yo también te amo bueno bueno ya que somos novios que nos amamos podemos hacer cosas de novios ¿no? ¿qué decís zarpado? mira te compré Roquiceis estoy segura que no la viste ay que roquiceis cacho y la camuca hechicera y sus poderes del más allá yo le dije señor no había que encerrarla había que enterrarla hay que buscarla escármela y terminarla que parezca un accidente Tini sí vamos a llevarnos su carromato la dormimos la subimos al volante y derecho el dicho sí que parezca un accidente el tránsito está terrible che y la peste de nuestro siglo rápido go 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 bueno tini tiago y barra no sé ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? pero escúcheme yo le estoy pidiendo una información necesito saber sauce viejo cualquier dato no sé a lo mejor es una localidad no sé un pueblo una cárcel pero hola no me cortó me cortó no me da ni el corte me cortó en primer lugar dejó una carta ¿eh? y vos querés encontrarla querés buscarla ¿eh? voy a hacer un termo de café y nos vamos a buscarla beso sí entendeme ma eso es algo está pasando hoy ya estaba cerca de saber la verdad desaparece ¿no? ¿estás ahí? ¿qué haces? despierto nano te quería contar te quería contar que hoy nos sacó un 950 no, para 10 pero la profe dice que Atlántix no existe ¿no? claro que sí hijo así que tanto como Agudamón Atlántix sí existe confía en la apelación y ahora un poquito de paciencia y sos muy chiquito y muy enano para hacer esas preguntas dale soña lindo no te olvides que te amo yo también papá chau ¿y? ¿ya está? ¿puedes dormir tranquilo? sí ¿qué es una apelación? una apelación sí una apelación es un pedido para la jueza para que vuelva a pensar sobre la decisión que tomó en el juicio o sea que puedo volver a vivir con papá hay que ver Cris no es tan fácil ¿y si junto todos los días de mi cita que me quedan hasta fin de año y me voy a vivir con papá hasta que la jueza lo piense? no sé Cris si la jueza aceptaría eso hijo pero le tenemos que preguntar total yo sigo viviendo con vos bueno está bien vamos a ver qué podemos hacer dale vamos a dormir vamos te amo te amo te amo pobre chiquita ¿y? ¿se puede saber a dónde iban? ¿perdón? hijo me parece que ese tipo de preguntas yo las tengo que hacer ¿no? ¿qué querés saber? ¿qué hacíamos en el carromato? estamos de novios ¿tenés algún problema? no para nada yo a tu edad tenía un montón de filitos también papá marlo y ningún filito yo la amo sí claro hasta que la muerte lo separe sí no bueno está bien está bien aménse pero con decoro ¿con decoro? hijito volvés a tu cuarto ¿no? no no me quedo abajo ¿me vas a decir a dónde ibas con el carromato? ya te dije de vez en cuando lo pongo en marcha para que no se achanche ¿contento? buscona 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 ¿cómo hace? ¿cómo hizo? no no tiene perdón no me encargo vení para acá primero hay que encargarse de la buscona mayor vamos a sacar a cielo de ahí cuarto ¿qué está todo tú? sí, sí ¿cómo no? voy a buscar a cielo lo pasaste por llover y siempre lo puedo me voy a mojar todo no, no vamos juntos cuatro ojos más que dos anda abriendo el portón anda abriendo el rojo con el verde no, es con el azul vamos no, el botón para abrir el portón ah, el verde gracias Mauer te encargaste de decir lo que yo me encargo del paparulo este sí, señor mamá ¿qué es mi amor? fue una pesadilla soñé que algo mal le pasó a cielo bueno mi amor volví a la cama y pensá cosas lindas ¿sí? anda yo intenté eso ¿me cantás? te canto te canto te canto te canto te canto te canto bien a ver te canto bien te canto bien te canto bien te canto bien te viste para creer si hasta tu dolor te está ayudando ¿o llorás? que el príncipe venga a rescatarte que el príncipe venga a rescatarte que el príncipe venga a rescatarte una chica siempre tiene sus recursos una chica siempre tiene sus recursos y vos sos acróbata ¿no? no, no se vaya no se vaya vuelva 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 acróbata soy ¿no? no algo que el príncipe venga no hay higienismo tal saludo se vio que el príncipe venga va a estar yo Gracias. Sí, no te preocupes. Buen día. ¿Para qué pasa? ¿Empezamos con la helada? Ahí está. Para que estés más linda de lo que hiciste. ¿Qué pasa? ¿Que tiene algo de malo? No, no, no. Lo felicito. Sí, yo también. ¿Nos van a dejar de sesionar? Sí, sí, bueno. No, esperen, esperen, chicos. Llamó Nico. Dijo que está preocupado. Lo estoy buscando a cielo, pero dice que algo pasó, no sé. ¿Y si salimos a buscarla? ¿Por dónde? No, es verdad. Aparte dijo que va a venir una asistente social a vernos. Ah, o sea que hay que volver a ver todo. Y hacer buena letra. ¡Eh! Pero viejo, ¿quién fue el rocho que me rasteó perfume? Pero pará. ¿Estás loco? No, en serio. Y perfume, vieja. Pará un poco. Pará. Llega, Nico. ¿Qué onda es? Bueno, bueno, dale. Vamos a hacer las camas. Vamos a irse en un momento. Niño, ¿seguro que Celine está en algún lado? ¿Va a estar bien? No, no, no. No va a estar bien. Tengo un mal presentimiento. Usted descansen y yo la veo caja. De aquí no por nada. ¿Y para qué? Por favor, descansá. ¡Basta, Balto, por favor! Mi hijo no se rinde tan fácil. Anda hijo, date una ducha y hace lo que tenés que hacer. Gracias. ¡Lucho! ¡Ay, hoy sí, gordo! No me digas esas cosas, por favor, que soy una mujer casada, de verdad. Me encanta, dale. Bueno, ¿sos un loco? Bueno, lo chaoteco, pues no puedo hablar ahora. No, ¿era qué? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién saber? No, era Lucho, que es un chico que yo conozco hace un montón, que me adora, me ama. Es un individuo, está muerto por fin. ¿Todo bien? ¿Qué hacen? ¿Eh? ¡Ah, no, no! Estoy con... ya te voy a contar. Mamá, mamá, escúchame. Lo voy a duchar, averiguando el tema del Sauce Viejo. ¿El Sauce Viejo? ¿La estancia de Tatita es? La única que quedó. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ay, pero qué, qué, claro, qué negada! Tengo a Sauce Viejo, la estancia de Tatita. ¿Pero qué harías el ir ahí, no? ¿Qué, qué, qué...? ¿Dónde quedas? ¿Dónde quedas? Acá, acá no vas a 40 kilómetros en la ruta nacional. ¿La ruta que te tiro? Mamá, cuida a los chicos, cuida a los chicos. ¿Por qué? ¿Por qué me dices así? La que nace bolida es añudo que la viven. ¡Añudo vos! ¡Tini! Decime que ya te encargaste de la bastarda. ¡No pude, señor! ¡Ay, acá parece que llovió en toda la noche! ¡Se me quedó el coche! ¡Esto es un mago real! Así sea el diluvio universal. Apurate, inconsciente. Bauer está yendo para allá. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Malabuma, señor! No, no te vas a animar. ¿Pero cómo no me vas a animar? Ya te dije, yo me animo a todo. En serio, ardilla. No, no te vas a animar. Te veo muy tiernito para eso. ¿Pero qué tiernito? Yo sé lo que querés. ¡Pará! ¿Qué haces? Eh, no. No. Ok. Te vino a la ganita. No, no, no. Que está todo sucia. No, no. Ahí está. Era una pelusita. Nada más. ¿De qué me hablas? A ver, dale. De un choreo, Sheka. ¿Te animás? ¡Choreo! ¿Qué te pasó ayer? Nada. Nada con vos. ¡Van a chorear! ¡No! ¿Es eso? Mira, Tania. Si no te gusta. Lola, vos me encantás. En serio, de verdad. Pero... Pero soy así. Medio... A mí me pasa algo especial con vos. Pero tampoco te voy a estar atrás con un perrito. Lola. Lola, vos... Vos sos divina. ¿Pero? Pero... Pero nada. Sos divina y yo un gil. Perdóname. Gánate el perdón. Se partió la boca. Ah, bueno. Se ha formado otra pareja. Por mí sigan, eh. Te felicito, Bedoya. Bueno, vos. Bueno. Vamos a pulas parejitas. Llegó la primavera. Bueno. Podríamos organizar algo con los seis, ¿no? Sí. Estaría bueno. Permiso. Dos, cuatro, seis. O podríamos jugar a algo mejor. Ay, ya sé. No. A ver quién aguanta más el beso. Ah, ¿eh? Sí. Si el beso más largo gana. Perdón. No, no. Ay, un viaje a Bariloche. Dale. A ver quién aguanta más. Lo hicieron porque Jazmín no tiene a nadie. Entonces, por eso. ¿Y usted? Bésame, ciudadano. Bésame también. ¡Oh, ay! ¡Oh, ay! ¡Oh! ¡Oh, ay! ¿Qué significa esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, ay! ¿Usted quién es? Soy Rosario Guevara de Dios, asistente social del juzgado de menores. Hace espacio, mi. Está recién alineado el auto. ¿Despacio? Jala, vale. Bueno, bueno, pará, mi. La puerta que no es vaivénche. Pará un poco, ni que estuviéramos de parto. Mejor dicho, de funeral. ¿Qué va a ser cielo acá, en un casco abandonado? Che, ¿qué hay? ¿Una culebra? No, no, no. Acá pasó un auto. No hace mucho tiempo. Bueno, puede ser de pasada, Nick, por la ruta, qué sé yo. ¿Qué hay, la culebra? No, son pisadas. Son tres pares. Vení, vení, seguíme. ¿A dónde? Seguíme. Hablemos con la policía, amiga, che. Vení, seguíme, dale. La vecina, digo. Nick, por favor. ¿Qué es esto? ¡Ja, ja! ¡Se va a pegar con la pala! ¿Qué haces con eso? Si hay una culebra, che. ¿Eh? Cuidado. Cuidado con la grichas, Nick. Cuidado, cuidado. Qué raro esto. No está. No está. Varte, ¿vamos? Sí, sí. ¿Está bien? Dejá la pala, Garzo. Sí. Vamos. Dejá la pala ahí, Garzo. Dejá la pala. Ahí le dejó la pala, por lo menos. ¡Ah! ¡Ja, papá! Se repudrió. Se repudrió. ¿Dónde están las palas? Y lo sé, paró de manos. Se repudrió. Aparece. De la cara, hipócrita. Si lo mágico es hasta acá. O ángeles. Como se les cante. No. Se les acabó la pala. Ahora se me muerde. ¿Qué es eso? Las ángeles. Las ángeles. ¡Se va a pasar con los pies! La pinta de la gente. Las ángeles. Las ángeles. Lo sigue comprobada. Señora, soy el hijo del señor Bedosa Güero. ¿Y le enseñó esta conducta tan visita? No, no, no. No, 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 no. No sé si con que se da mutua. Disculpe, yo soy la hija del comisario Azúcar. Yo le aseguro que esto no va a volver a pasar. Yo lo que le aseguro a usted es que su papá no está aplicando en su educación todo el rigor de la ley. Chica, mejor por qué no van siendo... Sí, 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 vamos. Sí, vamos, gracias, compañero. Lola. Son amigas, Rosario. No, no, no. Perdón. Amigas, no. Yo soy Rosario Guevara. De Dios. De Dios. Asesora del juzgado de menores. Y he visto todo con mis propios ojos. Un acercamiento. Un acercamiento de refriejas. Y con algunos... No, no, no. No me jure nada. No me jure nada, por favor. Yo quiero el tutor, el encargado. El que ya la responsa. Ah, por las caras colijo que el señor no se encuentra. ¿Y dónde está? Cielo y Malvina, porque... Están en el escritorio. De ahí, no escuchan eso. Están atrás de esta puerta. Te voy a embargar con la flecha. Están detrás de esta puerta. Detrás de esta puerta está en Cielo y Malvina, que Malvina está apuntando al cielo con un arma. ¿Por qué no la abren? Tutor desaparecido. No. Justo tengo miedo. O sea, les perdí el respeto. Bueno, a lo mejor querés perder la vida también. Sos una porquería, ¿sabes? Vos, tu hermana, eres otra bruja de Justina. Bueno, por lo menos somos una porquería. Vos no sos nada. ¿Ah, no? La heredera soy. ¿Te olvidaste? La dueña de todo esto. No. No, mi amor. No. Vos seguís siendo la muqui. No. En cuanto a la herencia, muerta la perra, se acabó la rabia. Esto se acabó. Esto se acaba hasta que yo lo diga. Siempre tuve ganas. Rubia, tenida, llena de botox, lloraba machos. Artificial no es para mí, Malvina. Y yo no te robé nada. Él me dirigió. Calle, Marvina. Calle. Te juro, pero te juro que te voy a matar muerta. Sos tan estúpida que no un tiro podés dar. ¿Vos decís que no puedo? ¿Vos decís que no puedo? ¿Se le pasó por al lado? Sí, un tiro. Al suelo, al suelo. Salió de allá. Viene de allá. Permítame. Se tiraron media hora después. Miren, miren, miren. Un tiro. Miren, miren, miren esto. ¿Vos decís que le retrotrajo el arma? Es una tarada, miren. Miren, lo voy a poner en... Perdón. Lo voy a poner en cámara lenta. Para que vean como se le retrotrae el arma. Porque no está bien agarrada. No se agarra así. Va. Voy a decir que no puedo. Voy a decir que no puedo. ¿Ven? ¿Le he encontrado en el arma? O sea... El arma se lleva para atrás. Miren. Va. Voy a decir que no puedo. ¿Ven? ¡Ven! Y le pasa usando al cielo. O sea, primero le... Le pega a ella y después como que sale disparada para adelante. No sé cómo explicarlo, pero... Creo que pasó eso, porque ella tiene sangre acá. Acá. Nariz. Un tiro. Sí, un tiro. Pero tú te fuiste. Al suelo. 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 Permiso. Permiso. Cáense ahí. Se quieta. Huele a pólvora esto. Se va a tu filmo aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es lo que yo quiero saber, que es lo que pasó por fin a una persona mayor. Mayor las toronjas. ¿Usted qué es? Yo, yo soy Rosario Guevara de Dios, asesora del juzgado de menores. ¿Asesora de los... Ah, mucho gusto, Rosarito. Berta Azeca, viuda de Bauer. Berta Bauer. Dios lo tenga en la gloria. ¿Y vos? Va, va, va. Va. Caminá. Caminá también. Qué cabina estúpida. Caminá por acá, porque ahí no ha salido. Juntan a un lado de yo los y tocaba, tocaba ahí los botones. El teclado. No me digas que estúpida, porque te voy a matar. Te juro que te voy a matar. Otro tiro. Otro tiro. Branco, tirador, infantil. Qué raro, ¿no? Todo muy raros. Rosarito, raro lo del... Raro. Muy raro, Rosario. Tiempo para la bólida. Correte. Correte, no te pasa. Correte. Correte. Ahí está. Te lo dije. Yo te dije. No te vas a salir con la tuya. Caminá y callate la boca y dejá de desafiarme. No hay nada más peligroso que bólida con pistola. Caminá. Permiso. Permiso. Sí. Sí. ¿Me vas a robar ahí? No hay sordillas que no malnime, ¿no? Pero... No sé si da. Yo te dije, pide, si no te vas a hacer un solar. No, ¿qué decís? No. Pero, ¿qué hay que robar? Un reloj antiguo. Está en la primera sala. Vení, ¿qué hay? Ahí. Ahí se custodió en la salita del reloj. Vos estás loca. ¿Qué le tenés miedo a los ratis? ¿Qué? ¿Cómo le tenés miedo? Yo los ratis los llevo con una correa. Vení, no. ¿Y lo venido para qué? Eh... ¿Cómo? Nos hacemos la noviazita, los noviazitos, los noviazitos enamorados, eso garpa. ¿Verdad? La verdad. La verdad. Voy. A ver usted, abra la boca. No, no, discúlpeme, pero a mí nadie me hurga los dientes. Ah, parece que a estas criaturas no les ha enseñado modales. Ahí viene el tutor. ¡Bedolla! ¡Bedolla, por fin! ¡Bedolla, por fin! Tengo que confesarle que esta fundación es una calamidad. Es más, yo tengo que decir que todas estas criaturas han decidido hacer una gimnasia interbucal repulsiva. Pero, no solamente eso, sino que todos tienen los dientes absolutamente careados. Disculpame, Rosarito, pero te lo tengo que aclarar y te lo tengo que decir. Yo sé que es triste la noticia, pero no soy más el director de la fundación Bebeche. Ahora el director es el doctor Nicolás Bagua. Hola, yo soy Nicolás Bagua. Doctor Bebeche. Doctor, ¿y qué? Arqueología. Pero, ¿y qué tiene que ver la arqueología con la salud mental, física, con lo intelectual, con la...? ¿Qué tiene que ver? Siéntese. Perdón, perdón. Siéntese, siéntese. Era como para que esté más alta. No quiero. No, pero así charlamos tranquilamente de lo que ha pasado. Seguramente no debe ser muy grave, ¿no? De haber sido un error. Error, no, gravísimo error. Gravísimo error. Volví. Voy a pegarme una ducha. ¡Ay! Ah, a ver, ¿qué ha pasado con su cara? Chila de barro, querida, usted que es un desecho, un desecho de pulcritud. Rosarito, ¿cómo está? Y sí, del polvo venimos y al polvo vamos. Digamos que tuve un pequeño percance. Pero lo solucionamos en cualquier momento muy, muy fácilmente. Gracias, Bauer. Nos quedamos los adultos. Vayan al bar, chicos, vayan al bar. ¿Cómo el bar? ¿Qué van? Ahora yo le pico. ¿Vayan al bar? Piles el asado. Sí. Espero que también me explique lo de los tiros. Sí. ¿Qué tiros? ¿Qué? ¿Alguien anda a los tiros por la casa? ¡Maldita! ¿Qué tiros? 1,98. 1,98. Sí. Para mí tendríamos que hacer un tollo, por si suele. Sí, sí, pero que se pueda sacar en el verano si la gente puede tomar sol, ¿no? Che, ¿y tu plano te hago? Está arriba de mi cama. ¿Te vas a buscar? Dale. Tomá, dale. 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 Chicos, hay que reforzar la instalación de eléctrica, ¿eh? Bueno, van acá, llaman a la empresa esta. Bueno, ¿y para qué estoy yo acá? Voy a buscar las herramientas de Huffer y luego yo. Van acá, van acá, me un besito. No, no puede estar rosadito por acá, güey. Está bueno, pero ¿cómo están, eh? ¿Y vos, Tom? Contame, todo mal, comprendo, ¿no? Bueno, basta, tortolitos. ¿Se me acompañan a comprar pinturas? Sí, sí. Vamos. Justo dejaron el mar. Están todos en el mar. Ahí no hay nadie. Aguantes de Ox y demás. Sí, enana, busco a los perros y le digo. ¿Qué se saca? Eh, nada. Estaba buscando a Jamil. Sí, está enfrente de Jamil. Eh, ¿sabes si le pasa algo? Digo, porque me dejó un mensaje y se la escuchaba medio así como preocupada. Tuvo algún inconveniente. No, no sé, no sé. A mí me importa, ¿está bien? Bueno, le pregunto. Nos vemos, campeón. Mar, ¿dónde dejaste los planos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y esto? ¿Qué es? Ahora, por favor, si me acompañan, no te vas a pasar a lo que te vas a hacer. ¡Qué tiro, hombre, se va a humar! ¡Uh, qué se tiran el jarrón, eh! ¡Tiran el jarrón! ¡Ahora, dale! No se hace la campana, pide. No, no se hace la campana. No es nada que me está bien. ¡Para! ¿Qué es eso, Pancho? Oiga, ¿cómo te refiero? Usa esto, pide. ¿Qué es eso? Ah, pues... ¡Ah! Él es muy claro. Pase. Bueno, si hago así, hago apurote. ¿Qué es eso? El probar. ¿Dónde vivo? Por ahí, qué? ¿Te quieres apurar? Dale. ¿Qué es eso? Igual. Eso sí. ¡¿Qué es eso?! ¡Ahora! 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 ¡Déjate de bolideces, que tengo que buscar a la camuca del sauce viejo! ¿Vos querés, Sanambuqui? ¿En qué idioma te lo tengo que decir, panfira? Acá tenés, Sanambuqui. ¡Epa! Te reivindicaste, cachirula. ¡Hola, Cielín! ¿Te cortaron las alas, Angelito? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hija de puta! ¿Qué dices? ¿Qué haces ustedes acá? ¿Barro? Niño, te hago. Su padre me dijo que les diera una mano. Igual. Claro, pero ¿por qué está toda embarrada, toda sucia? No. Chicos, llegó la electricidad. Permiso. ¿Segura que eres peligroso, mi amor? Está todo bien, mirá. Corta la luz. La urbe es por la bolvodal. No pasa nada, alcancer. ¡No! Rosario, Rosario, escúchame, escúchame, por favor. ¡Ay, Dios mío! Se va a caer, Rosario, escúchame. No, 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 no. Escúchame. No te escucho nada. Ay, hermosa, eh, belleza. ¿Qué? 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 Vos sos como una reina de Egipto. Vos me tenés que escuchar. Tenés que comprender la situación de los chicos. Te lo pongo. Por favor, por favor, no seas a la mera. No seas a la mera, la verdad. No hay precio, no hay precio para comprar tu felicidad, para comprar tu amor. ¿Cuál es el precio? ¿Querés viajar? ¿Querés conocer? No, no me toques. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Nada. Te quiero tocar todo. No quiero. Quiero darte todo. No, yo no. Quiero darte todo lo que necesites. Uy, esto es una barbaridad. No es una barbaridad. ¿Por qué? Porque si encontraste a los chicos en una situación como que... ¿Obscena? No, eroscena. No, eroscena. Errorosa y obscena. No es lo mismo, errorosa. Ay, eroscena. Esos chicos quieren salir adelante. Sí, sí. Esos chicos tienen una banda. Esos chicos no saben si tocan entre ellos. Tocan la batería. Tocan la guitarra. Cantan. Bata, por favor. Por favor. Fíjese. Fíjese cómo estos chicos explotan de alegría. Chicos, va la luz. ¡Tapó! ¡Mar! ¡Se explotó en serio! ¡Mar! ¡Ya, por favor! Escuchen. Fíjese. Fíjese cómo estos chicos explotan de alegría. ¡Chicos, va la luz! ¡Mar! ¡Se explotó! ¡Se explotó en serio! ¡Ay, quiere decir! ¡Se explotó en poca! ¡Se explotó en poca! ¡Se explotó en poca! Corre, guachidi. ¿Y? Zafamos, creo. A ver. ¡Qué me da la cara de catre, fiera! No, no, ¿qué catre si son? Ah, ah, ah. Catre, catre de cama. Ah, dale, fío. Uh, ¿qué están ahí? ¿Están ahí? ¿Están ahí? Bueno, vamos a. Yo la manejo. Perdón. ¿Perdón? ¿Qué haces? Agarra. Corriste. ¡No puedo! ¡Ja! ¡Ah, no puedo! ¡Ah, no puedo! ¿Qué? ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Vamos! ¡Vola, volá! ¡Corre, corre! ¡Ya está ahí, macoso! ¡Para allá! ¡La salvó! Estoy bien, en serio. Pasa que corté la luz y me saltó la térmica, pero estoy bien. Este es el no prior. Y a Tía del todo se va a volver, Charito, cuando le comente que el botiquín de primeros auxilios está vacío. ¡Vacío como velorio de pueblo! Así no puedo curar a la chica. ¡Claro! ¿Botiquín vacío? ¡Ay! ¡Y le digo más! ¡Le digo más! ¡La emergencia médica venció ayer, no sé, yo le dejé los papeles en el escritorio! ¡Se ve que se le pasó! ¡Se le pasó! ¡Ja, ja, ja! Estoy bien, de verdad. Les digo, estoy muy bien. De hecho, venía. Eh, Rosario, nosotros metimos la pata. Sí, sí. Lo que pasa es que Nico nos dice que no metamos los dedos en el enchufe, pero... ¿Los metemos igual? ¿Eh? ¡Y eso es por no dar un CORRECTIVO a tiempo! ¡Bueno, basta, basta, basta! ¡CORRECTIVO! ¡Que no hay esos papeles! ¿Qué es esto, al final? ¡Ja, ja! ¿Por qué no nos quedamos los adultos y charlamos un ratito? Digo, y los chicos se van... Hace frío acá, es que... Sí, sí, ahí está. Igual, digo, los adultos y también usted se podría retirar también. Yo le dije, le avisé, esto no es para cualquiera. Escúcheme, yo creo que podemos conversar y podemos tratar... ¡Ay! Eso es un... ¡Dame un segundo! ¿Hola? ¿Quién habla? Soy Indy y Cielo habla. ¿Dónde estás? No, no, estoy preocupado... No, no, no es un chico, no es un chico, es una... Estoy preocupado, encontré una nota tuya, por eso. No, no puede ser, yo no mandé nada. Lo que pasa es que la nota decía que estabas encerrada, era tu letra. ¿Estás bien? Uh-huh. Estoy en la ruta ahora, ¿sabes? Y... De... Prestar un teléfono. Cuidame a los chicos, yo voy a volver prontito. Está aquí en la pintada con un arma. Y abra bien los ojos. Amor, ¿estás bien? Sí, me están apurando acá. Te amo. Chao. Te amo, te amo, le decís en mi cara. Sí. Y él también me ama. Ustedes no se van a hacer de con la suya. Como que me llamo Ángeles Inchausti que no se van a hacer de con la suya. Ja, 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 ja. Te cortamos las alas, escane. ¿Qué me van a hacer? Vos dormí. Que ni te va a doler. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. He hecho una dulzura y te pongo azúcar un poquito Amarga, totalmente amargo Es todo esto ¿Podemos hacer un acuerdo? ¿La sonrisita? ¿Algo para tirarnos por esto que está pasando? Ninguna sonrisa, ¿sabes por qué, Babuel? ¿Sabes por qué? Porque somos responsables De la salud psicofísica De los menores ¿Qué está pasando acá, caramba? Por favor, por favor Los hombres siempre hacen lo mismo No, yo soy diferente Justamente me están tocando la puerta ahora Pero vamos a hablar de eso, yo soy diferente Tenga confianza, confíe en mí, yo puedo ser un buen tutor Deme la oportunidad de mostrárselo Va a estar todo bien, esperamos ¿Qué pasa, Rosalito? Seguimos con esto con lo que está pasando Sí, buenas tardes Mire, el menore fue apresado por robo Al Museo Nacional ¿El tutor se encuentra? El tutor Sí, soy yo el tutor Muy bien Entonces lo dejo su custodia y el juez lo va a llamar Gracias, oficial Perdóname, Nicole Esto se terminó Esto se terminó Por favor, suelte Bauer, se terminó todo Señor, señor Informe necrológico Bauer está en el horno crematorio Rosalito lo manda derecho al infierno La sanguijuela, electrocutona, casi se achincharra y pasa mejor vida Solo nos falta encontrar a la rata bastarda Mirá lo que nos trajo la bolida Mostrale, boli Soliza lo hizo Bate esa mandarina Basta de hablar Sí, hay que cargar el cuerpo Está rematado Hay que deshacernos de la chirusa Y que parezca un accidente Bueno, chicos Vamos Que esperamos Ahora hay que cargar con el cuerpo Vamos Rápido Move, move, move Move ¿Qué hacen? Mi amor ¿Qué haces acá? La tiraron ¿Cómo se fue? ¿Cómo? Miren cómo la tiran ¿Qué hacen? Mi amor ¿Qué haces acá? La tiraron ¿No volvió? No, parece que no, ¿no? ¿Por qué no vas con los chicos? ¿Qué es eso? ¿Qué te importa? ¿Qué es eso? ¿Qué te importa? ¿No te dijo tu mamá que te vayas? ¿No te lo dijo? ¿No se lo dijiste? ¿Quién se lo dijo? Así que andá ¿Qué tal te tocó chavo de cerrarita? Andáte de acá Andáte de acá Vos no sos mi mamá Que hacés de la boca maleducada Ah, ni una palabra, Justina Abrís el portón Nos vamos a ir por acá Síganme Hacerle caso a la movida La tiraron Bueno Estamos acá para hablar ¿Pueden empezar? Sí Bueno Nosotros tuvimos la culpa No, yo en realidad Que te fallé Te fallamos Todos Sí Sí, Nico Vos no tenés nada que ver No, yo tengo mucho que ver Yo tengo mucho que ver Ustedes están bajo mi responsabilidad Y yo no los cuidé O sea que a lo mejor no sirvo para esto Yo fallé Yo fallé No ustedes Sí, Nico Pero con lo mío es un señor No tenés nada que ver ¿Por qué robaste? Porque no interesa Lo que interesa Es que te robaré Perdóname, Nico Si hay alguien a quien no le quiero fallar Es a vos Sí Sí, eso de los besos No, no, no Nunca un beso o cualquier cosa Eso es amor Y está muy bien Es muy lindo Que ustedes puedan sentir el amor Lo que está mal Es que yo no les dé un consejo Que yo no les cuente O les enseñe a cuidarse Bueno, Rama Bueno, te tengo que enseñar Esto les puede servir para la vida En caso de Yeka Estaría bueno que yo les dé ese consejo Yo no estuve Yo no estuve ahí Como no estuve cuando Casi te chamuscas toda Tengo que estar ahí Como no estuve No estoy, no estoy A lo mejor no sirvo para esto No, bueno, pero Nico, vos hicieras lo mejor Que nos pasó a todos nosotros Sí De verdad Sí, es lo mejor Que le pasó a ustedes Y a mí también Yo estoy acá porque los amo Pero Eso no ayuda Sí, Nico Los chicos están mejor Todos estamos mejor El lugar cambió Hay mucha más alegría Van en un colegio Gracias a vos tenemos un bar Y con eso El sueño de la banda De tener un futuro mejor Nico, no podés bajar los brazos Me hace bien escuchar esto Chicos, tenemos que convencer a Doña Rosa ¿Cómo están? Parece que lo quieren, Bauer, eh Muy bien Pero eso es una calamidad De todas maneras Eso es una calamidad Pero bueno Parece que hay amor Y en todos los lugares Donde hay amor Parece que las cosas funcionan mejor Y cierre, Rosalito El chalo Pará, pará, Tacho Pará, un poco hablé Basta, no me jodas más ¿Qué te pasa? Y ahora hacer buena letra Pero todos Quieren que hacer buena letra Entonces yo voy a poder llamar al juez Y decirle que efectivice Al doctor Bauer Como tutor ¡No! ¡Sí, muchacho! ¡Vamos! La pobre chata No te interese hablar, por favor ¿No me estás cargando? O sos muy cerca O sos muy estúpida Además de rapinta ¿Qué rapinta? ¿Yo qué te caras? Papá, sacaste la careta al menos Te revolcaste con Nacho Vos estás completamente loco, Tacho Vos estás loco ¿Quieres que te lo hagan más claro? ¿Eh? ¿Te acostaste con Nacho O ahora tenés un atraso? Tacho, te autorizaste No, no sé ¿De qué hablas? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No sé si pausarlo O dej... O dejarlo Así Terminando acá O O Este ¿Cómo se llama? O Terminado el capítulo Si no, ¿y esto? ¿Eh? ¿Para qué compraste un té de embarazo? ¡Ja, ja, ja! Martí, Martí, hay que tragarle el acelerador ahora No, hay que destrabar el freno de mano, mamerta ¡No te cargo! Voy a hacer lo que debiéramos haber hecho hace años ¡Darle volte súbita, estúdor! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ah! ¡A empujar! ¡A empujar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Todo junto con una gran familia! ¡A empujar! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Esto se pone bueno! ¡De acá no me muevo! ¡Vamos! 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 ¡Hum! 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 Se achica la familia, ching Qué picardía ¿Estaremos haciendo bien? No se pone bueno Te haces un momento Adiós, ángeles y chao, ti Adiós Cielo Cielo mágico Creo que se frenó ¿Sabe dónde cometí el error? En confiar en ustedes En creerles Ahora voy a pensar En hacer un excelente informe al juez Para que cierren esta fundación ¿Qué? No, 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 no No, 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 no Pero no te tengo miedo ¿Qué es eso? ¿Estás casalado? ¿Lobrame los juegos? Vos qué linda era que te mandaste Muy bien, macho, bien Pero no sé de qué hablas, la verdad Estoy hablando de lo que le pusiste a Jamin ¿Te olvidás? Sí, de verdad Yo no le puse nada a hablar aquí Sí, le pusiste vos, menos Estoy segura que fuiste vos Hermano, no, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Cómo yo les voy a hacer algo a ustedes? Antes de joderlos me mato No, seguro Además, ¿cómo les voy a hacer algo a Jamin? Si todo el mundo sabe que la amo ¿Cómo voy a hacer algo para perjudicarla? Che, nunca Hola, gente Che, qué bueno que está quedando esto Me encantó el color Qué divino Linda, discúlpame que lo todavía te traté de amar Pero... Ah, y esa manito que... Nada, nada Sí Sí, sí, estamos de novios De nuevo ¿Sí? Bueno, ojalá que esta vez resulte, ¿no? Buen día Remolona No hay cualquiera Sí Tornal, mira, hijutina Ay, la puta madre ¿Por qué recorte de presupuesto? ¿Dónde estoy? Tranquila, mijita Tranquila Se puso un aplauso ¿Qué son ustedes dos? Somos tus angelitos de la guarda En todavía más Somos tu salvadora Lo voy a dejar hasta acá Y nada Mañana lo voy a seguir Así que nos vemos en un próximo video